Hola, yo soy Lilian Mariño y les quiero dar la bienvenida a un nuevo capítulo de SOS Emprendedores. Hoy tenemos una compañía especializada en bebidas a base de café, una segunda empresa de administración de software contable y una tercera que apoya la digitalización y automatización de los emprendimientos. La primera idea de hoy es colado café. Ellos son un emprendimiento de dos parejas de esposos que desarrollaron un producto único que funciona como una infusión de té, pero con café colombiano. Así que si las personas no tienen tiempo o no saben cómo preparar una buena bebida de café, lo único que tienen que hacer es calentar agua o leche y poner la infusión. Ellos tienen algo muy chévere y es que apoyan a familias víctimas del conflicto armado en el Tolima con unos bonos que funcionan para que ellos mismos empiecen a desarrollar su propio proyecto. Somos dos parejas de esposos que traen al mercado un producto único en Colombia, donde conservamos la tradición cafetera pero con la practicidad de los tiempos modernos. Traemos dos soluciones, una al consumidor, porque traemos nuestro café empacado en bolsas filtrantes individuales llamadas Fizz, donde solo necesitas agua o leche caliente para su preparación. Lo puedes preparar en cualquier lugar, en cualquier momento y a tu gusto. Es bioseguro. Y la segunda solución es para nuestros caficultores. Trabajamos con 32 familias sobrevivientes del conflicto armado del Tolima, donde damos unas primas agro-beneficio para su desarrollo personal, empresarial y familiar. La segunda idea de hoy es Optimus Soft. Ellos son una empresa que apoya con procesos contables, de nómina electrónica, de facturación electrónica u otros procesos administrativos que se puedan digitalizar. Ellos tienen interesante es que los emprendimientos solo pagan una vez el software que compren y el resto del servicio técnico es gratuito. Optimus Soft es una empresa que ofrece software administrativo, contable, nómina y factura electrónica, que busca colocar en las manos de los emprendedores una herramienta fácil de manejar, de fácil acceso y que les permita migrar de los procesos manuales a los digitales. Contamos con más de 15 años de experiencia en el mercado colombiano y estamos orientados en las micros, pequeñas y medianas empresas. Tenemos un modelo de licenciamiento que al adquirir cualquiera de nuestras herramientas pagas una única vez y nunca más vuelves a pagar por el uso de la misma. Adicional, cuentas con un equipo de soporte que te va a dar acompañamiento, resolución de dudas. El tercer emprendimiento es Fit Ideas. Ellos son una empresa colombiana de tecnología con más de 10 años de experiencia en el sector que busca ayudar a emprendimientos a digitalizar o automatizar diferentes procesos. No importa el sector en el que estén, ellos hacen a la medida diferentes proyectos para aumentar la eficiencia. Ellos también tienen algo muy interesante y es que se ganaron el reconocimiento de empresas heroínas por su cultura organizacional, ya que dentro de la compañía han creado diferentes modelos para que sus empleados sean más felices. Trabajamos hace 8 años en el sector de la tecnología. Nos dedicamos al diseño, desarrollo e implementación de soluciones tecnológicas a la medida. Actualmente seguimos aprendiendo y creciendo en nuevas tecnologías emergentes con temas de inteligencia artificial, ciencia de datos y expandiéndonos a Latinoamérica. Para conocer más ideas o productos que hayan salido en esta sección, lo único que tiene que hacer es visitarnos en nuestras redes sociales o en nuestra página web en la sección de videos y buscar SOS Emprendedores para conocer todas estas ideas de empresarios colombianos que han impulsado o se han reinventado en medio de la situación por la que pasa el país.